Bueno, pues ya andamos por Zarzalejo, he quedado por aquí, así que ya no sé dónde estarán, porque yo he llegado un pelín tarde, he llegado 5 minutos tarde, no sé si habrán ido a otro punto a quedar, pero bueno, al principio ya hemos quedado aquí, así que voy a llamar por teléfono y a ver dónde andan. Ha compartido Andrés la ubicación en directo y todavía no han llegado, así que yo que pensaba que venía tarde porque siempre voy 5 minutos tarde, no sé cómo me apaño, me levanto prontísimo y siempre termino llegando 5 minutos tarde, no sé cómo lo hago de verdad. Ha compartido la ubicación y aún no han llegado, así que punto positivo para mí, porque voy a ser más puntual porque estoy aquí solo. Por otra parte, veis que llevo estas gafas en lugar de las Hiroko, he ido a una óptica, he tenido problemas con la graduación, no veían absolutamente nada bien, las imágenes las veía alargadas, como con la GoPro, una cosa así, veía súper súper mal. Así que he ido a una segunda óptica a pedir segunda opinión y me han dicho que lo que me pasaba no era nada normal, así que me han rehecho los cristales en esa segunda óptica, en la primera me devolvieron el dinero y vamos a ver si se soluciona el problema. El miércoles tendré las gafas, así que a partir del miércoles podré daros mis opiniones. La intención era haberlas probado ayer y hoy, pero ayer las probé y no las podía llevar porque me causaban dolor de cabeza, dolor de juzg y dolor de todo, porque la visión era absolutamente horrible y una vez que tengamos las nuevas gafas, o sea, la nueva graduación, a ver qué pasa. Por aquí viene Asís, puntual como siempre, vive aquí, vive aquí y llega tarde, esto no puede ser. Bueno, vamos a ver si llegan los otros dos o tres, no sé cuántos vendrán, si vienen tres al final, pues a esperar a los tres que quedan y a dar pedales para arriba, ya está, vamos para allá. ¿Y ahora si el cubito podríamos circular? No, ya, estoy dando algo así. Subida es muy común. Subida es muy común. Bueno, pues, technical stop porque ha petado el cable del cambio por la parte de la maneta, ha ido a cambiar, ha hecho la maneta reca, reca, y pues nada, se ha quedado, se ha quedado tonta. Cable fuera, como se puede apreciar perfectamente, y nada, yo me quedo aquí y ellos, pues, seguirán su ruta. Menos mal que tengo familia y pueden venir a buscarme en coche, porque si no, vaya martirio. Bueno. Adiós, adiós, gente, pasadlo bien. El fin de mi ruta para mí, 32 kilómetros una hora, 32 kilómetros una hora, que básicamente han sido salir de casa, ir a recogerles y bajar hasta aquí. Estamos en el cartel de justo la entrada a la Junta de Castilla y León, por esta carretera, que van hacia allí, hacia donde van las motos. Hacia donde van las motos se iría a dirección Cebreros, allí un poquito más adelante hay unas antenas de, no sé si son del ejército o de la NASA o de quién son, pero bueno, hay allí alante unas antenas muy grandes blancas. Hay otras en aquella dirección, detrás de aquellas montañas, y otras más, detrás de las otras montañas, o sea, hay unas allí, otras allí, y otras allí. Y esto es todo lo que os puedo contar, porque como podéis ver, pues el cable se ha petado para arriba por falta de mantenimiento, y nada, de vez en cuando hay que echarle un vistazo a las piezas de la bicicleta para que no os pasen estas cosas como me han pasado a mí. Yo suelo ser meticuloso, pero desde que he venido de Galicia a Madrid no le he mirado absolutamente nada a la bici, y mirad, de hecho, voy a aprovechar para cambiar cubierta trasera, que también está en bastante mal estado, no por grip, porque aún tiene algo, pero está muy cuarteada de, pues yo qué sé, pero está muy cuarteada, y me conviene cambiarla. Haré también cambio de la de adelante, y miraré la cadena, a ver cómo está, que posiblemente haya que cambiarla también. Haré una limpieza profunda de la bici, y pues eso, mantenimiento completo. Así que ale, a ver si vienen a recogerme, que va a venir mi padre a recogerme en coche, y nos vemos en próximas aventuras. Esta ha sido un poco corta, pero bueno, son gajas del oficio. Nos vemos en próximos vídeos, chao. Chau.